El competitivo de Valorant y me piro, porque hoy tengo prisa, así que hoy voy a hacer el competitivo así volando y me piro. Bueno, a los chicos de YouTube, como siempre les digo, abajo en la descripción tenéis el link para veniros aquí a Twitch a verme jugar, a jugar conmigo, hablarme, insultarme, lo que sea. Aquí sois muy bienvenidos. Venir aquí a Twitch, señores PES. Y bueno, parece ser que ha salido el nuevo personaje, Arkane. Pase de Riot Arcade, termina en 16 días. Vale, tengo unas pegatinas bastante chulas, por lo que parece. Voy a habilitar el chat. Ok. A ver si me dice, a ver si me deja jugar a Sage, que se me ha quedado pillado ahora. Cárgate, por favor. Maldita sea. Ya empezamos con la tontería. Vamos a ver, venga. A ver si habilitó el chat ya, que me está postando, no sé por qué. A ver si pudiera ser... Ah, este tampoco carga bien. Es el CaxonD. Vale, ahora parece que ya ha saltado lo del stream aquí. Y a lo mejor le tiene un programa de conexión o algo. Pero de momento va bien. Yo creo que está cargando bien. Vale. Vamos a ver. Me mira lo que está tardando hoy. Está todo el mundo viendo los e-spots. Y yo vamos aquí y me estoy perdiendo. Vaya toda ya. No sé si puedo comentar las jugadas y demás aquí en directo. Estaría interesante también. A lo mejor me banean o... Bueno, todavía no monetizo ni nada. Así que a lo mejor no sé si estaría permitido. Ver el contenido de otro canal de Twitch en directo. Para comentarle y demás aquí. En el chat. Bueno, split competitivo. Ok. Me haja 6. Han seleccionado todos, así que... Adelante. El micro lo tengo bien puesto. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. La partida que he hecho a este mediodía, esta mañana, bueno, sí, mediodía. No sé si va a hacerse algo así que espero adaptarme bien a esto. Espero no liarla mucho. No liarme tampoco yo mucho yo. Me está tardando mucho. Yo creo que es porque voy por el servidor de París. Y por eso me está tardando tanto en entrar. Puede ser. El asunto. Puede, puede, puede ser el asunto. Pero no sé por qué pasa esto. O sea, es una jodiendo enorme. Bien. Vale. Vale. Ok. Vamos a ver. Bueno, aquí los tiros van mucho más precisos. Vale. Para cambiar de arma es a la F. No a la E. Importantísimo. Uy, qué rasco más rico. Qué rasconcillo. Mira, fíjate. 40 de pin casi. Vamos a notar que vamos por París. Y no vamos por Madrid. Por problema de R. Vamos a jugar despacito porque si no esto nos van a petardear. Creo que es el muro entero. Bien. ¡No! Mierda, tío. Corre, 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 corre. Puto retrasado eso ahí, tío. Joder, tío. Es que si no puedo, tío. Me pongo hasta nervioso y todo. Crouch. Crouch like AP. ¿Cómo? No sé lo que significa eso, pero vamos. Vamos. No, eso solamente le quita 26. Lo he hecho muy mal, lo he hecho muy mal. Esa nota que estoy frío. De nariz. Yo tengo que comprar algo. Voy a comprar la serie. Un escudo, por ejemplo. ¿Puedo cambiar la mira un poco? Eh... Vale. Sí lo puedo cambiar, sí. Joder, perra, tío. Como se ha escapado. Dicho perro malo. Si se la comiera. Y ven, y ven. Y ven. Vale. Le he dado un pie, pero bueno, le he dado. Es lo importante, ¿no? Ah, esto es una espectra. No, no, no. Prefiero la guardia, la guardia. La guardia es mejor. Venga, venga, venga. Esto yo creo que lo ganamos, eh. Porque vengo en CSGO y en CSGO el recoil es un poco más exigente. Así que yo creo que esto lo gano. Venga. Hay que estar bien fresquito. Mierda. Ah, mira. Eso es lo bueno. Que aquí lo puedo vender. Eso es lo genial. GG, dice. Y aquí puedo hasta apuntar y todo. Sí, sí, que tiemblen completamente. Casi, casi les he tirado el muro perfecto. Pero no, no estaba perfecto ni mucho. O sea, para no ver, me refería. Go plant, go plant, raise. Mira qué cabecita. Mira qué cabecita. Go plant, go plant. Espero que no vengan por detrás porque estoy debilito de vida. Estoy muriendito. No hace segundo me puedo curar, así que guay. Voy a correr con el revólver. Así voy un poquito más rápido. Vamos picando a la esquina donde va a salir. Lo viene ahí. Lo viene ahí. Lo viene ahí. Lo viene ahí. Ahí sigue la cabeza. Este le es perfecto. Guau. Ya me van los tiros aquí y que no vea. El counter es el campo de entrenamiento para Valorant. Porque, vamos, claramente. Me pasó igual. Cuando empecé a jugar a Valorant, venía de counter y venía muy quemado. Y aquí avancé tan rápido por el counter. Por la puntería que había adquirido en el counter. La verdad es que es una pasada. Vamos a ver la diferencia una barbaridad. Muy bien. Ahora sí nos ha salido bien. Ahora sí nos ha salido bien la jugada. No nos ha salido bien. Nos ha salido perfecto casi. Una marcha. ¿Para qué tiro eso? AFK dice. Sí, claro. Vale, perfecto. Perfecto, 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 chavales. Qué maravilla. Oye, llevo con la guardian de la primera ronda. O sea, de la segunda ronda. Todavía. O sea, qué bien, qué bien, qué bien. Dos asistencias, tres kills. Bueno, bien. Ganado tres, uno. Fantástico. Fantástico, fantástico. Está un poco mugueado porque estamos en el silver de Francia. Pero a 40 de pin tampoco se puede uno dejar. Aquí comparado con el counter esto va al sitio, vamos. ¿Dónde va a parar? Ah, no me localiza. Estoy agachado. Vale, ya tengo la ulti. De lujo. De lujo, lujísimo. Qué bien nos ha salido la cosa. Qué bien nos ha salido la cosa. Qué bien nos ha salido la cosa. Qué campero. Hostias, qué campero, tío. Qué campero. Pero camperísimo, ¿eh? Perdón. Pero en realidad no. Ya el tipe hace partidas a cinco asistencias, cuatro kills, ganando cuatro, uno. En plata, uno. Ahora, vamos. O sea, en counter estoy mindeando que te cagas. Pero en valorar. Y esto es una maravilla, ¿eh? Tengo que bajar un poco el volumen que con el operatómico absorbo. Necesito recargar, eso sí. Yo te curo. No te escapan. Joder, madre mía. Menuda diferencia, chaval. Menuda diferencia, chaval. Vamos. Partidaza. Se tiene que titular esto partidaza de Valorant. Pero esto todo viene del calentamiento en CSGO. Del calentamiento en CSGO todo. Me pasó igual, 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 igual. Cuando vine de CSGO. La primera vez hace ya cuatro meses o cinco meses o lo que fuera. Que recuerdo yo que jugué a Valorant y decía. Madre mía. Qué burrada, chaval. Qué diferencia de nivel. O sea, llegar aquí es como que es todo fácil. Incluso hoy que estamos hablando que no tengo 17 de ping como otro tío. No, no. Es que tengo a lo mejor 37, 40 y va finísimo. Mono counter. Manqueo máximo. Con solamente un día de counter ya. Bueno, diferencia supra. Vamos. Mira, me ha dado de wallbang y de milagro. Y ni siquiera me ha hecho daño. O sea. Ni siquiera me ha hecho daño, vamos. Mira, mira. Le he dado hasta de wallbang. Me van a reportar. Me van a reportar. Esto ya es una pasada, chaval. Mira, todos los tiros concéntricos. Atento al asunto. Todo de ahí va. Qué fuerte, tío. Go plant, go plant. Nice. Go plant, raise, raise. Thank you. Up, inhiben, inhiben, inhiben. Defusing. Go, 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 go. Nice try, man. Muy lento. Ha estado muy lento. Le he dicho nice try porque me hago 5-1. Pero va muy lento. Vamos, va el primero con 9 kills. Por eso digo. Bien, he hecho el resto de la partida. Fíjate, chaval. A lo mejor es porque estamos atacando. Luego defendiendo soy muy malo, pero... ¿Necesitáis algo? ¿Necesitáis algo? ¿No queréis nada? Ojalá. Voy a coger una ghost. Para no pecar. No sé que me venga alguno. Lo tengo que explicar ahí. Mira, mira. Es que... Fíjate, ¿eh? Van súper concentrísimos los tiros. Aunque es igual que el counter, ¿sabes? Uh. Todo el mundo vivo. Todo el mundo bien. Mierda. Vamos ahí, chaval. Qué bestia, tío. Qué grande, tío. Qué pedazo de equipo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Joder. Chezos. A ver qué hora tengo. Son las 8 y 18 ahora mismo. Madre mía. Qué gran partida. A ver si viene la jet y se la come. A ver. Yo no lo echo muy allá. Dispare todo lo que quiera, va. Nice. No. Me han matado la... La race. Nice. Se ha quedado quieto. Se ha quedado quieto. No sé si una muerte vamos más tonta y por qué tiran a la última. Tonto, ¿eh? Yo creo que les está trolleando, creo. Creo que está diciendo... Vamos a ver. Me dice app, tal, 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 tal. FK, report race. Vale, 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 vale. Que está trolleando a la race. Ok. Vaya putada. Parece que vamos ahora a A. Sí, de dos. Fua. Estamos ya casi en cambio de partida. Vamos a comprar incluso. ¿Qué cabrón? Yo no me lo esperaba. To the left, left, left. Bueno, está bien. Well played, joder. 8-2, chaval. Vamos. Pedazo de rondacas. ¿No queréis nada? Pues me pillo pelado. Y yo feliz como una perdiz. Pedazo de rondas, tío. De verdad, eh. Ojalá así siempre, madre mía. 8-2. Subiría ahora o pasa mañana. Pasa mañana. Dos, tres partidas al día. Fuerte. Nice. No sé si es porque lo bloqueo yo, ¿no? Pero aún así la intención ahí está. Bien, 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 bien. Tiene otro mundo activo ahí arriba. ¿En serio le dan la cabeza? No. Well play. Qué pedazo de equipo, de verdad. O sea, es una pena que no haya espectadores. Porque la verdad es que se están perdiendo una partida en directo increíble. Parece que esto avanza, chicos de YouTube. Veniros aquí a Twitch. Tenéis el link abajo en la descripción. Venir a decirme lo chulo que soy. Que soy malo, que soy bueno. Por si queréis jugar conmigo. Queréis un tatuaje. Queréis ver un dibujo. Me queréis enseñar vuestros dibujos. También los comentamos aquí en directo. Lo que queréis. Pero veniros aquí a Twitch. Aquí sois todos bienvenidos. ¿Eh? Vamos a curar a la Jett. Y hay que tener cuidado por la retaguardia. Por la retaguardia. No nos confiemos. Todavía. Vámonos. Vámonos. 10 asistencias. 10 kills. Y por no chulear. Me voy a poner oro de con barrera. Y escudos. Ligeros. Voy a pegar un tientito. Pedazo de rondaca. Qué increíble. Qué bien van las cosas a veces. La verdad. La reina ha bajado un poco. Pero vamos. Estamos todos jugando súper bien. Fíjate si el peor de nuestro equipo lleva 9. Y 8 asistencias. 9 kills. 8 asistencias. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. No dicen nada. A lo mejor son un equipo. Tienen jet. Y tienen race. Maybe a side. Tiene pinta de A. Tiene pinta de A. 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 Calamad. A. 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 Calamadlo. No tienen los juegos. Estás probando. No. Jet. Come here. In window. I can heal you. Jet. No. Jet. Tío. Te estoy diciendo que yo te curo. Tío. Un enemigo. Spike. Que nada. Aquí. Quitan 30 segundos. Aquí. Vale play Vamos ahí Grande la reina con su escope de guía Ok, maquill Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? Mira, ya parece que tenemos 27 seguidores Chicos, de verdad si os gusta ayudarme Darla a seguir, que realmente es una gran ayuda Para que yo pueda ir avanzando Me pueda motivar un poco y hacer contenido de más calidad cada vez Si tenéis cualquier subvención en el canal Os pido por favor que Me lo digáis sin problema Estaré súper agradecido de escuchar vuestra opinión Y lo que tengáis que decir Respecto al canal, en lo que se pueda mejorar o no Creo que están en medio One myth Medio garaje y eso Creo que están ahí Me van a reportar Me van a reportar Por disparar a través de los humos Gracias por ver el video Quedan 30 segundos. Queda un enemigo. Nice. Quedan 10 segundos. Madre mía, han escrito algo en árabe, tú. A ver lo que nos han puesto, ¿sabes? No tiene que ser nada bonito. Ok. Pues, 12-2 en solamente cuántos minutos lleva la partida, no lo sé. Pero vamos, aproximadamente... Menos de 28 minutos. O sea, qué fuerte, tío. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Me daría tiempo a echar otra igual que esta. Pero vamos. Myth, myth. Si entran aquí, las tengo bien ganadas en el punto. La altura de la cabeza es esa, más o menos. Así, asá. Nice. Toma ahí. Un GG grande para toda esta gente. Ocho y media. Si me he echado ahora otra volando así, ahora que estoy en caliente, macho. Podría estar genial, ¿eh? Vamos a echar otra corriendo, venga. Que nos han subido 20 puntazos. Vale. Me he mandado una recompensa, pero no se me ha mandado. Se me ha bugueado. Qué pena. Qué frío, tú. Ah, una insignia. MMX... Ah, vale. Una moneda de episodio 3. Mira, Icebox. La caja de hielo. Mi gran archienemigo. Ya nada, es ver la nieve y ya me estoy congelando, macho. Ok. Por favor, dejadme jugar... Dejadme jugar Sage. Ese ha seleccionado, ese ha seleccionado. Pues yo no voy a hacer... Sí, sí, ya está. Hay un humo, un dualista, entonces ya selecciono. Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy a fuego, macho. No se conecta a nadie. A ver, yo no entiendo. En fin de semana hay poca audiencia, pero igual. Y bueno, estoy pasando bien. Bueno, chicos, que lo veis luego, un saludo. Desde el pasado, hacia el futuro. Os aprecio mucho y gracias por apoyarme. Cualquier visita a mí... Me hace muchísimo ilusión. De verdad. Vamos a relajarme un poco la vista. Vamos a relajarme un poco la vista. Me parece que estoy cómodo. O sea, que os he hablado a lo que sea. Os voy a bajar un poco el volumen. Para que no me peten mucho. Nos oídos. Ok, escudo y barrera. Hay wall myth. Vamos a hacer muro B, pero vamos a ponerlo bien. Porque luego me torean, ¿sabes? Yes. 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 Get back, Yoda. Sé que a alguien le he tocado. Sé que a alguno le he tocado. ¡Ah! Le he dado 26 y 22 a uno y a otro. Pero vamos. No lo he enganchado bien en la cabeza. Muy bien. Y no me han dado... Ah, no, no. No me han dado nada. Voy a limpiar un poquito las caras. Ya tengo un poco de sucia. Vamos a poner aquí un NT. ¡Qué bueno es el tío! ¡Qué bueno es el tío! Me gusta, me gusta. Vamos a comprar ahora en vez de escudo. Pero vamos, yo lo voy a hacer también. Me voy a comprar unas cherry foe o algo así. ¡Qué bueno es el tío! Vale. Comple el muro de medio. Me voy a comprar una serie entre el Jet y yo. Y ahora es como la apañamos. No decaigo, no decaigo. La anterior ronda ha sido fantástica y esta lo va a hacer también. Pero por los antecedentes... Esta gente, mira, va a ir a... Careful, ahí. ¡No! Gracias. ¡Hostia! ¡Ah! Hostia, pues se me ha ocurrido el omen, ¿eh? Se me ha ocurrido el omen ahí delante. Digo, si no... Where did everyone go? ¿Dónde ha ido todo el mundo? Ahora van a cambiar las cosas. Ahora van a cambiar las cosas. Mira, tengo para comprarme las cosas, pero no tengo para el... No tengo para el muro, pero me da igual. Pero según vengan todos, yo voy a hacer de muro. Este pedazo de cacharro. No me voy a ir directamente porque está aquí el jet. El jet me fío. No es el único que lleva aquí. No que el del resto me fío, pero de momento no me están dando mucha esperanza. ¡Ey, Sight! ¡Ey, Sight! ¡Ven aquí, por favor! ¡Ey, Sight! ¡Ey, Sight! ¡Ven aquí, por favor! ¡Vamos, que te jodas! ¡Vamos, que tira la flecha de tu madre! ¡Planting Sight! ¡Me ha 85 en serio, de verdad! 85 le he quitado, tío Qué buena mirita tiene esto Me gusta Gracias, tío Gracias por cargarte por lo menos a un y darme la existencia Porque si no Cómo sabe que está tocado Qué perro Qué perro malo Next try, man Guys, wake up, please Vale, tengo que decir que se despierten Porque esto es un cachondeo, tío I can't I can't dice, tú No, pero eso 3A I repeat 3 in a side, please Vale, si no, nos van a apuntir Es que nos van a apuntir, pero si estáis viendo Lo estás viendo No, Jet, no te cojas a Marshall, tío Espero que seas el mejor puto francotirador Porque si no Ya la hemos cagado A side again Come here, please Venga No, tío No, tío Tío, pero ¿por qué? Siempre la misma historia, tío Siempre la misma historia, tío Bien, joder Joder No me recarga el arma Me pongo nervioso Así es imposible Yo solo con el Jet No puedo hacer nada Well, I'm done Well, I'm done Qué buen Guay Pick chill Claro, o sea Yo creo que lo está diciendo Por favor Mira la lista, o sea Pero qué mierda, tío O sea Que consta quién está Cinco rondas Esta es la quinta ronda Y no han matado todavía, tío No han matado todavía a nadie, tío Están un poquito Apoyardos Cero kills, tío O sea ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esta? Parece que me ven Parece que me quieren hacer sufrir, tío Me quieren ver sufrir Bienvenidos a mi mundo Venga Maybe rotating beside O no O no Play safe Play safe Venga A ver si remontamos un poco Levantamos cabeza A ver si no Quita el muro Quita el muro Well played Venga En fin, tío Bien Joder Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí empieza esta despega Mira Nada Han matado a dos Y a uno O sea Ya está O sea Es que no necesitamos más A ver qué hora tenemos Vale Vale Las ocho Y treinta y nueve Yo las nueve En teoría me tengo que ir Así que Weber se apañó esto rápido En veinte minutos Ganó una partida Un poco Complicadillo Pero Se va a intentar Se va a intentar Se va a intentar Aquí nos han matado ya Beside Sky Oh man What the fuck What the fuck Why 88 88 88 88 88 88 88 88 88 ¿Por qué, tío? Qué rabia, eh Venga, 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 venga Movimiento ahí Bueno, al menos el Yoda Se ha despertado Está matando a algo ¿Sabes? No, mira Lo tengo que decir Next strike Sí Yo sí lo voy a reportar Dice Coño Pero, pero Bien reportado Eh Sabotaje de equipo Y comportamiento Bueno, no voy a meter Tampoco Abandono Inactividad La verdad Pero eso Influye en Fíjate Sí que Zero kills, tío O sea, qué cabrón Qué cabrón, tío De verdad Me da rabia Yoda, please Sky Vamos No me jodas Ok, man Hey, side Oh, man What the fuck, man Yes Yes Well play Sorry Sorry, sorry I'm B B side I'm low Speed Tengo que esperar 8 segundos Para curarme Yes, yes In 5 segundos Nice My pair Go defuse Ok Go defuse I'm Oh, fuck No time No time No time I covered you Defuse 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 Fuck Sorry, man I tried Hijo de puta Lomen Que es que Vamos a ver Estoy contento ahora Como llevo el juego, ¿vale? O sea, estoy ahora contento y demás Pero Pero esto Lo abandona este Asqueroso Que ha hecho, tío Esto lo abandona este Que ha hecho No, yo no me voy a rendir Que contra Yo me voy a rendir A estas alturas Vamos Pues estaría bueno Estaría bueno Yo me voy a coger un revólver Y se va a cagar De aquí la perra Pues estoy por Cogerme directamente La 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 Escopeta con este hombre No levantas ¡Ey side, ey side! Puta madre Menos 80 Tú mira Tú mira Tú mira a este perro, tío Aquí parado, tío Informar Abandono Abandono Completamente Sabotaje Vamos Cero kills, tío O sea Da pena Da pena Da pena De verdad, tío Hello, woman Good morning Vale Una puta kill Que me hace ahora A buenas horas A buenas horas Más desde la kill Vamos La gente no sabe Que hay un modo no competitivo De esto Can I ask you a better Please Una mano ¿Por qué? Jet Wait He died Ok Espérate que se muera Y se lo coge en el operato Se acabó Mira, me han dicho Yeah O sea, me han dicho Que sí Que es lo que va a pasar Joder, tío Joder, tío ¿Por qué se me buguea el orde? Si no lo cogió Y ese bugazo ahí De golpe No lo entiendo Tío ¿Eso qué es? Vamos, vamos Jet Well play Well play Dale ahí cañita Venga Dale cañita Jet Va a gastar la ulti Ah Lo puedo sacar Y lo puedo quitar Cuando él quiera Eso yo no lo sabía Me quedan Uno, dos, cuatro cuchillos Well play Jet Go, 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 go Enter No time, no time Oh my god Reportar ese cabrón, tío Es que Es que Vamos a palmar Vamos a palmar Un tonto, tío No cant No cant Yo iba a morir No, no puedo Dice No saben escribir Yo no puedo morir Vaya tonto No puedo hacer más tampoco Nice omen Sí Yo ahí Vamos a ver Podría intentar Entrillarlos un poco más Uno a uno Pero I'm cracked I'm cracked No Está tonto Lo que está Venga Jet Salvanos el culo Por favor Das pacif Lol Wow Todo el mundo está vivo Sky Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tengo que recargar Que me voy sin balas Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío O sea, con lo bien que estoy jugando Mira Ahora sí me está dando rabia perder O sea, me vamos a perder en general Por el omen Y yo que sé Por una conexión rara Tengo 42 de pin Pero, pero, pero Vamos Más rabia que estos chavales Que son buenas Tienen pinta de ser buena gente, tío Me vamos a perder Pobre FK Luego el omen Que se tiene 5 rondas sin jugar Luego el omen Que ese es un chulo Se compra aquí el operator Mata a uno Y ya se piensa aquí la hostia Mira, lleva 2 kills todavía Tontos, tío Que tontos, tío De verdad, eh Siempre tiene que tocar algún tonto Buena, Jeff Well played, Jeff No sé si me ha escuchado Yo creo que no ha pulsado bien la tecla No sé si puedo subir por aquí, eh No Kitchen, kitchen Cabrón Plantear B side B side O no Yes, yes B Only one in B Only one in B Solo hay uno Si lo matas y defusa Qué grande, tío Lo tienes ahí, tío Lo tienes ahí, tío Lo tienes ahí No, te has quedado muy parado No te pongas nervioso, tío No te pongas nervioso Lo podía Podía No defusables No, mis cojones Pues según se la Ha tenido que entrar Pegarle una puñal a la derecha O algo Y ya está Yo no me voy a rendir Ya que nos maten Nos terminen de rematar Y ya está Yo juego hasta el final siempre Pero Pero esto Esto es un cachondeo Que te cagas, tío Es un cachondeo Que te cagas, tío Los pobres chavales Estos Que juegan bien, tío Y que venga Un tonto, tío En este caso Dos Ya te tres kills A estas alturas De la ronda I didn't get to vote Ya está Y por dos partidas Por dos rondas Además tampoco Va a pasar nada No voy a votar Yo tampoco Ya está No votéis A quién le importa, tío Llevo nueve asistencias O sea Yo mi parte del trabajo Ya la he hecho Vale, ya te han matado Por plingado En serio ¿Por qué me tiene que enganchar a mí? De verdad Mira, Spicey se ha desconectado Spicey se ha desconectado Sí, ¿no? Pues te voy a reportar otra vez, tío Es que este abandono Yo no lo entiendo Mira Dice Daspa, sí Sí Ese tío Yo lo he deseado Lo peado A ver si se te ha jodido el pez Y no puedes jugar, tío De nada Hay un modo no competitivo Hay un modo no competitivo Para jugar Tranquilamente Tú Cuando te dé la gana Sin nivel Sin molestar a nadie Y ahí te lo pasas Lo bien que quieras Haces las prácticas que quieras No No extraes No extraes Pero Fíjate Nueva asistencia 8 kill, tío Y tampoco es que este fine del todo Pero Yo no quiero Yo no quiero Yo no voy a terminar la rodilla Esto es que se ha desconectado El tío Go Beside Ya toca la alarma Toma la hora Hombre, Mark ¿Qué tal? Te has perdido la mejor partida Antes, tío Esta partida está siendo Un zurullo Por un par de tontos Que tengo aquí En el equipo, tío Esperemos que esté echando Una partida antes Cojonuda, tío Vas a saludar, tío Yo lo sé Yo ya sé que tú Vieras a saludarme, tío Inside, inside Me va como el culo Ya Serán los datos, tío El Twitch es un poquito exigente Playtime, playtime Buenísima Hay que esto lo vamos a perder Pero por lo menos Vamos a jugar un poquito más Se ha cegado el solo, tío Para ganar, eh Pero oye Muy bien Yo feliz Bueno, bueno Bueno, play Luego hablamos, Mark Tío Muchas gracias por pasarte Si necesitas algo Ya sabes Avísame Go inside Now Ya solamente tenemos que ganar Un par de rondas Solamente ya por orgullo, ¿sabes? Y porque no nos bajen tantos puntos Claro Entre más rondas Knife round Si Me da las gracias hasta ya Cuando le cure un poquito Aunque sea Vaya mierda de recoil ¿Cuánto aquí? Me la suda Puta madre Bueno Pues ya está Hasta aquí el valorante de hoy Porque ya me he cabreado Ya me he cabreado, tío GG Bueno ¿Qué resumen? Buena partida Con jugadores buenos Y te tocan dos tontos Y se jodió Se jodió la marrana ¿Sabes? Una pena porque Mira Menos 18 O sea, después de ganar Ahí toda la partida Que penita, tío Vamos a ver el resumen De puntuaciones Oh, mira que guay Me han dado un fondo Este que chulo Este es del log Vamos a ver Trayectoria Que me estoy rayando aquí Perdida, ganada, ganada, perdida Perdida, ganada Plata dos Plata dos Plata Plata tres El yo de plata tres Pues si no ha matado Hasta la ronda cinco, chaval O hasta la ronda diez Incluso no No mata más el tercero La madre que los parió Y hasta hace K Y este hombre es plata tres, tío Y yo me estoy aquí muriendo Enhoras con plata uno Vamos Esto no tiene ni sentido Ni nada Tonto este Que bronce dos No merece ni tener ni bronce Ni bronce siquiera, tío No merecen ni rango esta gente Qué fuerte, tío Y qué plata dos Y plata tres Anda, anda, anda Pues bueno, chavales Muchas gracias por ver el directo Marc A ti un abrazo más fuerte Que a los demás Y a mis colegas de Youtube Os recuerdo que estamos hoy aquí en Twitch Link abajo en la descripción Pásaros por aquí para verme Pasar Buen fin de semana Hasta luego, Tannety Que te veo ahí Right